Hola a todos, hoy escogemos mostrar el grabador de Blackmagic HyperDeck Shuttle 2. El HyperDeck Shuttle es un grabador en discos SSD que nos permite meterle señal a través de HD-SDI o a través de HDMI. Y podemos grabar en discos SSD tanto sin compresión, como en ProRes, como en DNX HD. Como veis el embalaje está bastante bien cuidado, viene en su caja, podemos ver todas las partes del disco sin necesidad de abrir la caja, con todas las especificaciones técnicas. La caja es prácticamente un catálogo. Aquí vemos que es compatible con Final Cut Pro, con Adobe Premiere Pro, con Adobe After Effects, con el AVI Media Composer. Y que se integra perfectamente en un sistema de producción en directo con los mezcladores de Atem. Y en la parte de abajo tenemos lo que es el disco SSD, que es el soporte en el que grabamos. Si abrimos la caja, viene bastante bien protegido. Aquí en la parte de arriba tenemos el disco. Y dentro de la caja lo único que viene es un pequeño manual de instrucciones, muy simple. Es un manual de iniciación. Una guía rápida. Toda esta información también la podemos descargar desde la web de Blackmagic. Y dentro de la caja lo que tenemos es el alimentador a corriente y diferentes adaptadores para alimentarlo en diferentes países. Como veis, trae el nuestro, el que se utiliza en España. Y después trae también para Reino Unido, para Estados Unidos, para diferentes tipos de conexión. Por si tenemos que viajar, que nos veamos si la posibilidad de usarlo en ningún lugar del mundo. Vamos a ver el disco. El disco, como veis, tiene un diseño muy limpio. Es totalmente negro. La parte de abajo es como de goma, para que no se nos raye al apoyarla. Aquí tenemos la boca para el disco. Es un disco SSD, que son discos de 2,5 pulgadas. En el mercado los hay de diferentes capacidades. Son discos rápidos, son discos fiables y lo importante es que cada vez son más económicos. Importante es cerciorarse antes de comprar un disco que está en la lista de los discos testeados y compatibles. Que Blackmagic lo haya probado antes y sepamos que funciona. Es importante porque nos podemos llevar a algún susto. En este lateral lo que tenemos es la parte de las conexiones. Aquí tenemos un puerto USB para actualizaciones de firmware y para la configuración. A continuación tenemos los dos conectores DSDI. Como veis son conectores mini. Bien podéis comprar unos adaptadores, que no es fácil encontrarlos pero se pueden encontrar. O bien Blackmagic tiene unos latiguillos que van desde este puerto mini al BNC normal y corriente. Lo que pasa es que es un poquito elevado de precio. Los dos latiguillos cuestan, creo que eran 60€. Entonces me parece el precio un poquito alto. Pero bueno, es el que yo, al igual que esto es bastante económico, pues los latiguillos lo tienen un poquito subido de precio. Y a continuación tenemos, bueno, esto es uno de entrada y otro de salida. Y a continuación tenemos los puertos de HDMI. Como veis es el conector estándar, el conector normal. Tenemos un puerto de entrada y uno de salida. Podemos monitorizar, podemos meter señal por SDI y monitorizar por la salida HDMI y viceversa. Y viceversa, no hay ningún problema. En la otra cara lo que tenemos son los controles básicos de encendido y apagado. Aquí tenemos el encendido. Y los botones de control, de stop, play, avance rápido y señales. Aquí tenemos un ítem que nos indica vídeo y otro que es SSD, que nos indica cuando el aparato está grabando y cuando le está entrando señal de vídeo. Y si tenemos un disco insertado o no. Como veis es muy, el funcionamiento es muy básico al igual que el diseño. Y lo bueno que tiene es eso, que el precio es bastante económico para todo lo que nos permite. Tenemos que tener en cuenta que con un aparatito de estos podemos reutilizar una cámara antigua de HDV, por ejemplo. Que tenga salida HDMI directa, lo podemos conectar a este aparato y automáticamente nos saltamos el códec y podemos pasar a grabar en sin compresión o en ProRes o en DNX y HD. Entonces digamos que por una inversión pequeña de unos 270-280 euros, más el disco que decidamos utilizar, podemos reutilizar cámaras que en su momento nos costaron 3.000 y 4.000 euros. Y que hoy en día grabar en cinta ya no tiene mucho sentido. Por lo que no es descabellado hacerse con un disco de estos para poder reciclar nuestra antigua cámara de HDV con salida HDMI. Pues muchas gracias por ver este vídeo y nos vemos en la próxima.